Así como la dimensión cultural del desarrollo, que el desarrollo cultural no sólo es suficiente, es necesario darle una dimensión cultural al desarrollo. El año de 1990 está en la dirección de Colcultura otra vallacaucana muy destacada, que también quiero resaltar aquí, que es la profesora Liliana Bonilla. Liliana Bonilla en Colcultura le da una transformación radical, porque aunque venían unos procesos muy interesantes, ya que de la época anterior, Liliana Bonilla logra por primera vez que se presente un documento de política cultural ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el Congreso. Y eso tiene una significación enorme, porque ya la política entra con voz propia a tener presencia en el gobierno. Además, impulsa la ley del Archivo Nacional y la construcción de la actual serie bellísima a cargo de Salmona. Hubo muchos eventos importantes. Ya, Rubi, me demoro cinco minutitos y termino, porque yo sé que ustedes tienen su programa previsto. Y me parece interesante resaltar también cómo las universidades en este momento, que no eran tan preocupadas por el proceso político-cultural, entran, sobre todo a partir del desarrollo de las ciencias humanas y sociales, a enriquecer la discusión político-cultural y hacer un acompañamiento, lo que se está dando actualmente de parte de las universidades, lo que se está dando aquí, lo que se está dando en Antioquia, lo que se está dando en la costa, en Caldas, etc., de los procesos políticos-culturales. Las jornadas colombianas de cultura son muy interesantes, porque se empiezan a resaltar también las historias regionales. Hay proyectos interesantísimos, conozco el de Urabay y el de Magdalena Medio, que son proyectos además con participación, con investigación participativa un poco, al estilo de lo que el maestro Fals Borda había planteado. Y eso enriquece enormemente la dimensión político-cultural, porque hay un acercamiento a las regiones, y desde acercamiento a la realidad sociocultural de las regiones, se proponen políticas culturales mucho más, dijéramos, certeras, en el sentido de que captan las vocaciones regionales, las historias regionales, los patrimonios regionales y las realidades culturales. Hay un documento interesante en esa época de la Universidad de los Andes, que no ha sido muy difundido, y que yo tuve también el gusto de leerlo, porque supe de él, se llama Centros Históricos y Patrimonio Inmueble, que es supremamente importante, y hay una fuerte participación, y hago aquí la referencia estando en la sede del Banco de la República, de lo que es el Banco de la República, que es un pilar fundamental, así no sea parte de la estructura del Ministerio de Cultura, sabemos que el Banco de la República tiene, no sé si alguien está aquí del Banco de la República, pero por lo menos 25 sedes en las diversas regiones colombianas, y lo que el Banco de la República ha hecho con el Museo del Oro, con el Museo del Arte Religioso, con las publicaciones, con la Biblioteca Luis Ángel Arángel, es significativo como expresión de una política cultural liderada por el Banco Central, y otros bancos como el Popular y el Fondo Cultural Cafetero, en estos años ya un poquito menguados. La Constitución del 91 marca un momento crucial. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 91 hay muchas discusiones de los juristas, que si se desinstitucional o hizo el país, y todos estos conflictos que a veces aparecen, muchos de los que no estuvieron de acuerdo con la Constitución dicen que son frutos de eso, yo no soy jurista, pero lo que sí sé, porque participé en las comisiones preparatorias, es que se hizo un avance enorme en los logros recogiendo las voces de las regiones. Lo que las mesas, me imagino que aquí en el Valle hubo una mesa de trabajo para la Constitución y el campo de la cultura, nosotros en Antioquia llevamos unas propuestas, y en términos de derechos culturales, si ustedes leen la Constitución en clave de cultura, encuentran, hay un corpus de derechos culturales importantísimos, que han dado pie para realizaciones legislativas e institucionales fundamentales, pero ante todo para concepciones filosóficas, político-culturales. Cuando la Constitución del 91 dice, la cultura es el fundamento de la nacionalidad, está dándole un estatuto cultural a la construcción de la nación. Y esto es de una trascendencia enorme, fuera del reconocimiento del carácter pluriénico y multicultural del país, fuera del reconocimiento de la libertad de expresión. De ahí se van a desprender los otros proyectos políticos-culturales posteriores. En la época de Gaviria, que se da la Constitución, hay dos planes de cultura. Uno que se llamó la cultura en los tiempos de transición, cuando estaba Juan Manuel Ospina, a la cabeza de Colcultura, y otro, Colombia, el camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI, estaba Ramiro Sori. Fundamental, ¿por qué? Porque en ese momento se planteó el sistema nacional de cultura, del cual los consejos municipales de cultura, los consejos territoriales son parte. Y los fondos regionales de cultura. Entiendo que en el Valle sigue existiendo el Fondo Regional de Cultura. ¿Fondo Mixto? Fondo Mixto, sí. Fondo Mixto. Antioquia, por diversos problemas, no lo tiene, pero en muchas regiones, en realidad, ha tenido logros muy significativos. En 1997, el gobierno de San Per se llega a la promulgación de la Ley General de Cultura y a la creación del ministerio. Ustedes tal vez recuerdan, porque ya sí llegaron ustedes a la historia, ¿no es cierto? Yo estaba en la otra, en mucha de la otra parte, pero ya sí ustedes están en la historia, están todos muy jóvenes, y es que llegaron a la Ley General de Cultura que también obedece. Y yo quiero resaltar, por eso de lo que hablaba al principio, por eso de que las políticas culturales no son solo del Estado, sino de la sociedad civil, obedece a convocatorias sociales, a la voz de la sociedad civil, que hace explícita la necesidad de tener una Ley General de Cultura y la creación del ministerio, que tuvo muchos también opositores, entre ellos el más grande fue García Márquez. Él tenía mucho miedo de la cultura oficial y de que se buropratizara el ministerio. Pero en realidad le dio un carácter a la cultura también de llegar a las altas instancias del Estado con voz propia. Ya había llegado en otros procesos, como en el COMPES, pero no había llegado al estatuto del Consejo de Gobierno en el cual asisten todos los ministros. Y de ahí sale el Plan Nacional de Cultura, que es el que estamos finalizando ahora, 2001-2010, que es el último plan hacia una ciudadanía democrática y cultural. También tuve la oportunidad de participar por invitación del ministerio, como en toda la etapa de redacción y de convocatorias. Yo creo que en el Plan Nacional de Cultura el país colombiano se expresó. El país colombiano eran Putumayo, Guaupés, Antioquia, Caldas, Valle, Santander, Tolima, Bolívar, Pero acuérdense que en mucho tiempo Baupés, Putumayo, Guaviare, Guainía, Arauca eran simplemente territorios nacionales, no tenían vocería. Y a partir de la Constitución ya son departamentos y tienen una vocería. Francamente fue un ejercicio para mí de los más conmovedores y de los más, de los aprendizajes mayores del país que yo he podido tener. Leer todas las convocatorias de todos los departamentos del país que decían cuál era su concepción cultural para su región en clave de país. Es un ejercicio, yo agradezco que se me haya dado esta oportunidad de haber leído eso. El Plan Nacional de Cultura fue apoyado por un documento Pompis y eso le dio, como dicen, dientes al plan. Y llegamos a la época actual, ya si estamos acabando, en estos últimos años, sobre todo en la década pues del 2000 al 2010, se trata de que muchos de esos plan, formulaciones políticos, culturales, se conviertan en términos de lo que llama Arturo Escobar, un caldense que estudió aquí en la Universidad del Valle y creo que es una de las figuras fundamentales, entre otras cosas, en el pensamiento político-cultural, sobre todo a partir de los movimientos sociales, tiene un trabajo extraordinario, reconocido internacionalmente. Él dice que las políticas culturales se tienen que materializar en hechos políticos-culturales. ¿Y qué son hechos políticos-culturales? Son políticas de consensatación, Plan Nacional de Convivencia, Plan Nacional de Bibliotecas, Plan Nacional de Música para la Convivencia, Plan Nacional, Programa Nacional de Radios Comunitarios. Esos son hechos políticos-culturales que materializan un pensamiento político-cultural consignado en un plan y realizado en un hecho político-cultural que ya incide directamente en el mundo. Es decir, no es la especulación filosófica y teórica de la cultura, no es el elemento burocrático, simplemente el instrumento burocrático utilizado de planeación por la administración nacional, departamental o local. Es eso transmitido en recursos, transmitido en legislación, convertido en hecho cultural. Dentro de todas las cosas, pues hay que señalar, el país, cuando empezamos a trabajar en los años 70, no sabía este tema, pero en los 80 directamente en formulación político-cultural, muchísimos de los municipios colombianos, la mayoría no tenían bibliotecas, en este momento por lo menos tienen una biblioteca todos los municipios colombianos, eso es una política cultural transformada en un hecho político-cultural, la difusión de las artes y lo que eso significa desde el punto de vista de la construcción de tejido social y el impulso a los planes regionales y departamentales se vino como consecuencia. Hubo tres documentos posteriores, la visión colombia segundo centenario que amplía este panorama del plan de cultura con motivo de las celebraciones bicentenarias para forjar una cultura para la convivencia como dice su lema y el compendio de políticas culturales que se entregó este año y aquí en Cali creo que se hizo la entrega precisamente la entrega pues amplia se entregó lo que se hizo aquí en Cali ¿no? ¿no fue donde se entregó el compendio? pues en el encuentro del secretario de cultura porque fue muy importante ¿por qué? porque ya se conciben políticas culturales que antes no se planteaban antes hablábamos de patrimonio de creación de cultura popular de fomento a la música a las artes plásticas al teatro pero cuando habíamos hablado de una política cultural de política digital y resulta que nos cogió el tren Martín Barberro nos venía diciendo desde hace tiempos acuérdense que nos decía sobre todo a los educadores nos regañaban y nos decían ustedes tienen mal de ojo porque no han visto que el desarrollo desde el mundo corre aunque él pues obviamente escribió además con esa lucidez de ese libro que nos hizo caer en la cuenta también que no solo eran las mediaciones de los medios tecnológicos sino de las mediaciones culturales de lo que se trataba en el proyecto que estábamos hablando cuando se estaba hablando de economía y la cultura de emprendimientos culturales ustedes tienen aquí en Confandi un proyecto de emprendimiento cultural que es de la alcaldía aquí hay personas que han trabajado con ese proyecto y que me parece fundamental porque también se vuelve la cultura una forma en realidad como debe ser también de desarrollar una vida digna y de tener un empleo y eso está incidiendo en el Producto Interno Bruto por eso en los estudios de economía y la cultura en los cuales Germán Rey ha estado tan metido y el convenio Andrés Bello en los últimos datos se estaba diciendo que lo que representaba la cultura el Producto Interno Bruto era el 3% del Producto Interno Bruto colombiano lo que es bastante significativo estamos pues ante unos retos nuevos ¿qué fue lo último que hizo el Ministerio? un documento que llamó una década de ciudadanía democrática y cultural también lo he podido sobre el balance de lo que ha significado este plan obviamente yo creo que ha habido fallas que ha habido problemas por ejemplo el problema de que antes no teníamos la cultura de indicadores ni de procesos de seguimiento ni de evaluación ni de reformulación en eso estamos avanzando en nuestra formación pero de todas maneras tenemos un balance que muestra logros que yo creo que no son despreciables ni mucho menos y como he estado en procesos también mirando políticas culturales en otros países veo que muchas cosas vamos adelante que eligen la acción también la ley de lenguas la ley de lenguas este año se aprueba la ley de lenguas y Colombia tiene fuera del español 64 lenguas indígenas reconocidas dos afrodescendientes Palenque y la de San Andrés y Providencia y las comunidades de Roma que representan más o menos 12.000 personas también son reconocidas dentro de la ley de lenguas eso es un avance enorme desde el concepto de la diversidad cultural la ley del cine la ley de protección al artista es decir hay avances que materializan los hechos políticos culturales obviamente no proporcionales son las financiaciones pero si hay una significación muy grande yo termino aquí y quería simplemente pensar que estamos frente a un reto muy grande ustedes frente a un plan de cultura de ciudad ustedes han venido trabajando pensando en las políticas culturales regionales desde hace mucho tiempo y ahora más completamente en las políticas culturales de ciudad de una ciudad de la dimensión de Cali y de una región de la dimensión del Valle del Cauca nosotros estamos ante un reto que no debemos de especial y el tiempo este tiempo que nos tocó vivir es el al que tenemos que responder con sus conflictos pero también con sus enormes posibilidades a través de todos estos años de trabajo cultural y de participación yo cada vez creo lo digo como académica no solo en la importancia de la universidad sino en la importancia de las comunidades que han hecho vivas estas políticas culturales con su presencia en la importancia de la participación en la importancia de la declaración de la diversidad cultural como principio fundamental de cualquier proyecto político-cultural de la inclusión no solo inclusión por grupos etarios por género por opciones sexuales por territorios diferentes sino también de la inclusión de las diversas manifestaciones de la cultura entonces yo creo que estamos ante un reto y es el reto al que tenemos que responder ese reto no se acaba ese reto les digo que no se acaba si por alguna razón estoy aquí fuera de la bondad de ustedes al invitarme que agradezco profundamente es porque yo como ciudadana y obviamente como educadora pienso que la responsabilidad de nosotros frente a la cultura todos los días sigue siendo más grande somos nosotros los dolientes somos nosotros los llamados a que esas políticas culturales se vuelvan hechos políticos culturales independiente de los cambios de gobierno independiente de los periodos que se vivan yo que admiro profundamente los valores de esta ciudad y termino con una foto del maestro Marrallo a quien conocí personalmente en los años 50 volvió este año y lo lamentamos muchísimo su museo en Roldanillo es bien 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 bello termino con un homenaje a él como un homenaje a ustedes he venido también a esta región a ponerles aquí en consideración mi experiencia no solo como participante en los procesos políticos culturales sino mi experiencia en la investigación pero sin creerme que he logrado grandes hallazgos sino como fundamentación de las políticas culturales sin la necesidad urgente que nos está demandando nuestra región nuestra ciudad en este caso Cali el caso nuestro Medellín Medellín se dice que ha hecho transformaciones culturales en el año 90 hicimos nuestro primer plan de cultura en ese año de 90 nosotros inventaríamos 50 bibliotecas populares en los barrios de Medellín en un conflicto terrible era el narcoterrorismo como problemas que ustedes han sufrido también dolorosamente y cuando se habla de las maravillas de las bibliotecas públicas siempre recuerdo que hay que darle crédito a esas semillas que las comunidades fueron sembrando en sus comunidades y que hoy se transforman en centros culturales me acabo de enterar hoy por Michel que ustedes acaban de construir un centro maravilloso en Agua Blanca un centro popular yo quisiera me parecería interesantísimo que entráramos en diálogo Medellín y Cali sobre estas experiencias nosotros tenemos un centro cultural Moravia hecho sobre el basurero municipal el barrio de Medellín tal vez de los más problemáticos y de mayor densidad y sobre eso se hizo con planos de Salmona el último proyecto que hizo Rogelio Salmona el centro cultural Moravia que se me hace que es un poco en la orientación de lo que ustedes tienen aquí en barrio en Agua Blanca con el centro cultural es decir las comunidades están también ansiosas de expresar de dejar sus improntas culturales lo que yo he visto las veces que he ido al barrio Moravia en procesos de formación y de capacitación y de observación de lo que son las expresiones culturales de una población que por un lado tiene grandes grandes problemas pero por otro lado tiene una vitalidad enorme es maravillosa yo invito también a que entremos en un diálogo cultural de las dos ciudades y ahora que nosotros estamos terminando nuestro plan hacia el 2020 para que intercambiemos experiencias procesos y enseñanzas de lo que hemos aprendido en esto todos los días yo creo que uno aprende más y a la edad de que tengo yo puedo decirle que el compromiso es compromiso de vida es compromiso de maestra pero es compromiso de vida completamente convencida que de esa cosa tan simple denunciar pero tan necesaria de llevar a discusión que sobre la cultura y sobre la educación son los pilares sobre los cuales se construye un proyecto significativo de país muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos